Bueno, nos habíamos quedado de que me fui a las artesanías de mi pueblo, me surtí de macetas, compré como unas 10, porque ahorita nos vamos a poner a trasplantar las plantas que me hacen falta. Pero antes de eso, nos vamos a poner el mandil de carnicero para traer todo el power. Que les cuento que este es otro mandil, porque el otro que tenía ya lo rompí, ya me pasé del onjudo, ya le tengo que bajar a los tamales, a las tortillas, porque ya estoy muy gordo. Yo tenía como 5 bolsas de basura jumbo llena de tierra, ya sabes que esta tierra es especialmente para las plantas traídas desde el cerro. Lo que sigue es escoger las plantas que vamos a cambiar de maceta, y principalmente mi regalo, mi anturio que me regaló mi amix. Que yo ya tenía anturios desde cuando, tenía otros dos, pero se me murió uno, otro está sobreviviendo, está saliéndole plantita nueva. Es que se me fue a la derecha del padre, no porque no supiera cuidarlo, ya sabes que a mí se me dan todas las plantas, no más que en mi tiempo de descuido se me olvidaron y se murieron porque no les echaba agua. Tenía como dos, uno de color rojo y uno como color morado, siento que se me fue a la derecha el color morado, y estaba tan bonito ese color, ay por qué no lo cuidé, qué menso soy. Pero la neta es que no sé que anturio me sobrevivió, así que vamos a saber qué color es hasta que eche su flor. Yo siento que ahora sí el anturio nos va a crecer de maravilla, porque los anturios se ponen más bonitos en maceta de barro. Porque también mi sueño ha sido tener mi casa llena de anturios, pero esta planta es medio cariñosita. Bueno, déjame contarte que el anturio es una planta de sombra, y a lo que yo aprendí en mis tiempos de loco por las plantas, aprendí que al anturio no le gusta estar en tierra. Esta planta prefiere que en vez de que le eches tierra, se te da mucho en maderita, en fibra de coco, y en muchas cosas, así como maderita podrida, y así como en hojitas. Yo por eso no le eché casi tierra, le eché las puras hojitas, porque ahorita no tengo madera podrida por ahí. Y una vez le eché un mueble viejo que tenía por ahí, doña Taconcito, y se me dio bien bonito mi anturio, pero luego se me fue a la derecha del padre porque no le eché agua. Porque creo que si no me equivoco, al anturio le gusta mucho la humedad. Y luego cambiamos de maceta a la otra planta que vieron, esa planta me gusta demasiado porque crece gigante, se ve bien elegante, pero pobrecita tiene como que una plaga, a ver qué le echo para quitársela. La siguiente planta elegida para que renazca, crezca gigante, y se ponga bien bonita, bien verde, y que le salgan bien hartas hojas ahorita que viene la primavera, juez de palito, porque la neta ya se me estaba muriendo porque tenía una tierra bien fea, toda dura. Como que ahorita me estoy fijando que varias plantas tienen plagas, no solamente una, ahorita me voy a fijar que le voy a echar porque Bellota, experta en plantas sin plagas, me manda algunos productos para las plantas cuando tengan plagas. Bueno, la siguiente planta que vamos a estar cambiando de maceta es esta, que se llama listón o mala madre. ¿Por qué mala madre? Porque ella avienta a sus hijitos ahí colgados y los avienta ahí para cuando tú quieras reproducir tu planta. Y déjame decirte que no solamente está esta de mala madre, también tengo la mía, no es cierto, ya sabes que Doña Apure no me dejas salir para nada, pero existe otra mala madre, otra diferente que yo tengo por ahí, a ver si también la cambio de maceta. Bueno, la siguiente planta que vamos a estar cambiando de maceta es una suculenta, un calanchoe que cambia de color muy bonito. Este calanchoe cambia de color con el sol, la neta es que se pone muy rojito, muy bonito. Algunas plantas cambian de color con el sol, ¿sí sabían? Pero condenado calanchoe, la neta es que cómo le batalle para trasplantarlo. Este calanchoe es como una planta colgante donde pones la maceta encimita de algo en algo altito para que caiga bien bonita la planta. También hay calanchoes de diferente color, hay como que uno cremita con muchos colores rositas. Y este calanchoe también florece, echa una varita así bien bonita con sus florecitas bien chistositas, parecen una sombrilla a una paraguas. Y pues de tanta batalladera, la neta es que ya sabes que a mí nada se me complica, no más la escuela, así quedó la planta bien bonita. Ahorita se mira bien fea, pero ya próximamente cuando vaya agarrando otra vez su crecimiento se va a poner bien bonita, va a crecer parejito. Y ahora cuál sigue Beto, no se desesperen, ya casi terminamos, sigue esta planta que es una azucena. Que esta azucena va a florecer en tiempos de Semana Santa, echa unas flores bien bonitas, ya lleva su flor ahí, qué emoción. Y esta azucena se reproduce con camotitos, viene la planta en los camotitos bien bonitos, ya lleva ahí su flor, su varita, ¿ya la vieron? Y déjame decirte que de azucenas hay de muchos colores, parece que yo tengo blanca, roja y coral, a ver de cuál me sale, porque la neta no sé ni cuál es cuál. Me acuerdo que Doña Taconcito siempre que salía a la calle me traía una planta nueva, porque se las compraba a sus amigas con las que echa el chisme. Bueno, ya para terminar de trasplantar vamos a estar cambiando de maceta a esta suculenta, que también me daba miedo trasplantarla, porque es medio difícil, porque se le caen todas las hojitas. Y casi se me olvida la mera importante mi teléfono, que ya le hace falta una buena trasplantada. Y caray, se me andan cayendo gente, andan peperepeso, ¿qué? Espérense, es jueves, todavía no es viernes. Ahí les decía de mi planta el teléfono, así se llama esta planta, ya le hace falta una buena trasplantada, porque ya tiene la tierra bien fea. Esta planta me gusta como para que se vaya pegando en el arco, porque así es esta planta, son invasoras, son enredaderas. Y lo que me gusta también, que crece demasiado grande, ya por fin ya terminamos de trasplantarla, solamente nos falta ubicarlas en su lugar. Bueno, ya después les busco el lugar, porque ahorita me voy a la calle a comprar unas cosillas que mi hermana me encargo, unos cortineros y su pintura, porque vamos a estar pintando su cuarto, porque lo va a remodelar también, porque se acaba de comprar una recámara. ¿Y de qué color creen que lo vamos a estar pintando? Si gris depresivo como mi cuarto, no es cierto, este gris va a ser un poquito más clarito. Es que me sobró pintura la otra vez que yo pinté mi cuarto y le dije, ¿para qué compramos, para qué gastamos? Vamos a pintarlo del mismo color que mi cuarto. Solamente que le vamos a hacer unos pequeños cambios al color gris, le vamos a echar un bote de pintura blanca, para que el gris sea un poquito más clarito y no esté tan oscuro, porque el cuarto es para una mujer. Porque la recámara que mi hermana compró es blanca con color rosa y van a decir, si combina y vamos a pintar el cuarto de color rosa, pero la neta es que mejor nos decidimos con un gris clarito, porque así combina bien bonito, porque así combina el gris con el rosito, ustedes confíen. Y vamos a pintar una pared rosa, una pared blanca del cuarto y así, pero le dije a mi hermana, mejor para no hacer tanto despapalle, vamos a pintar todo el cuarto de color gris clarito y le vamos a meter detalles de color rosa, que los cortineros, el tapetito y a la cama color blanco con rosa va a quedar bien chido. Bueno, y ahorita vamos a estar ocupando la pistolita que yo compré para pintar mi cuarto, porque con esta pistolita yo pinté mi cuarto en un día, no vamos a estar batallando con rodillo y esas cosas. No, porque mi hermana ya tiene desde cuándo diciéndome que pintemos su cuarto, nomás que me había hecho guaje y que no había ido por la pintura. Bueno, pero por fin ya se llegó el día de pintar su cuarto, ya sabes que a mí no me gusta desperdiciar nada y con la pintura que sobró en el palito se la voy a estar quitando para pintar con eso la pared. No, pues tan emocionados que andábamos de pintar el cuarto de mi hermana, la maquinita dijo se la van a pellizcar, porque nomás no funcionó, como que está tapada, porque la última vez que la ocupé no la limpié y como que trae pintura seca. No, pues yo dije a lo mejor es la pintura que está muy espesa, fuimos, le echamos más agua para que estuviera más líquida, la volvimos a calar, no salía nada, la desarmé, la limpié, la destapé poquito, salía bien poquita, me enfadé, mejor voy a pintar con rodillo. Nos va a tocar hacer lo que no queríamos, va a tocar pintar el cuarto de mi hermana a puro rodillo, yo no quería por huevón, pero tampoco no quería porque con el rodillo se desperdicia mucha pintura y con esta misma pintura voy a pintar el baño de visitas. Pero lo bueno que el cuarto de mi hermana ya era blanco y con esta pintura solamente se necesita una pasada para que la pared quede chida. Es que pintar con el rodillo la neta es que si es medio cansadito, ya me dolían las manos y eso que apenas llevaba una pared. Oigan, supuestamente le echamos un bote de pintura blanca a la pintura para que se hiciera más clarita y como que yo la miro igual. Esperemos que cuando se termine de secar el cuarto el color se mire más clarito, bueno la neta es que si se mira más clarito el gris pero como que le hizo falta pintura blanca. Bueno ya después llegó el Jeroz a rescatarnos porque vio que estábamos pintando el cuarto a puro rodillo, dijo a ver dónde está la maquinita para destapártela, ya sabes que el Jeroz es ingeniero. Pues como que si la destapó poquito porque ya está aventando un poquito más de pintura, ojalá si se destape porque pintar con la maquinita es más fácil. Yo dije ya se me descompuso la maquinita y resulta que estaba tapada porque ya sabes como que quiero pintar la cocina. Fíjense lo que les digo es más fácil, más rápido pintar el cuarto con la maquinita. En un ratito me aventé toda la pared, así si dan ganas de pintar porque la neta también te vas desestresando ahí pintando. Ya después el Jeroz llegó a ayudarnos a pintar porque solamente estábamos pintando mi hermana y yo. Por este lado está mi hermana escombrando su tocador porque va a estar tirando cosas que sirve, cosas que utiliza y así porque también se compró el vanity de sus sueños. ¿Sabe dónde va a meter tanto mueble? No los podemos regalar porque Don Pancho se enoja porque uno le regala sus cosas que a él le costó comprarlas, dice. Ya acabamos de pintar el cuarto, nos echamos como 2-3 horas pintando, ya sabes que con esta maquinita es bien rápido. Le dije a mi hermana no te desesperes, no nos echamos ni un día pintando. Y no vayan a decir que el color no va a combinar, esperense cuando ya esté terminado, adiós se bañan.